Por fin, después de tanto tiempo, la huella, huella dactilar, que en realidad esta no es la huella dactilar, sino la huella pictilar del pie, ahí está, crocs, salejibemburi, la talla, polex, abrimos. Y tenemos las crocs de salejibemburi, las polex kugata, así se llama este color, un color como rosita, color salmón, están bonitas, que se dice que esta es la huella dactilar de salejibemburi. Este es su dedo, pero encalzado, ahí está, bonito, lindo. Para los que no saben, yo usé crocs toda mi vida y me gustaría tener unas crocs de nuevo y las indicadas son las de salejibemburi. Me gustan mucho estos detalles que tienen como de goma en el diseño que hace que resalte, que también lo ven en la suela. Y luego la textura de esta espuma es diferente a la de otras crocs, es un poco diferente, tienen como bastantes poros, tienen una textura distinta, es como corrugado, es raro. Y luego traen también el cinturoncito este para ajustar, yo se lo quitaría honestamente. O sea, si yo fuese a usar estas crocs se lo quitaría. Pero hay un problema con ellas. Hay un problema con ellas. Que no es un problema. Yo sabía que muy probablemente esto iba a pasar. Pero igual tenía que probar. Yo compré estas crocs en la misma talla que mis crocs anteriores. En Nueva US. ¿Qué pasa? Que vienen gigantescas. O sea, porque muchos de ustedes me dijeron, Lord Pedro, tienes que lanzarte una talla abajo. Y yo sé, yo confío en ustedes. Pero yo quería lanzarme la talla para ver qué tan grandes vienen. Porque es importante para mí que cuando vaya a dar recomendaciones de tallaje, yo saber qué tan grandes vienen. Porque de repente para todo el mundo puede que no le queden bien una talla abajo. Pero en este caso, en este caso, vienen gigantes. Pero gigantes. Son nueve US y se sienten como un 10 US. Se los juro. Se sienten como un 10 US. Se ven gigantes, ¿no? Si se ven enormes. Entonces, estas son para una persona que calce 10 US. Efectivamente, hay que lanzarse una talla completa abajo. Y yo creo que a cualquier persona le quedaría bien una talla completa abajo. Porque es que vienen de verdad muy, muy, muy grandes. Entonces, bueno, les haré un video y las venderé. Porque no me quedan. De verdad, no me quedan. Me las probé hace rato y dije, mierda. Y quiero que vean qué tan grandes me quedan. Miren esto. Porque, a ver, yo soy 9 US y estas son 9 US. Miren qué tan grandes me quedan. Que mejor me pruebo la derecha porque no tiene las etiquetas ni nada. Que así se las muestro bien. Miren esta barbaridad. A ver, déjame poner esto de adelante. Me caben... Me cabe toda la mano completa. Atrás. Toda. Me cabe la mano completa. Toda. Toda la mano completa. O sea, no es como que, ah, un dedo. No, dos dedos. No. Jun, si quieres mete la mano también. De verdad. Aquí me caben las dos manos. No las estoy jodiendo. Miren, metí todos los dedos. Las dos manos. Las dos manos. Vienen demasiado grandes. Miren eso. Mi pie, pero, baila muchísimo. O sea, es que nunca antes algo me había quedado tan grande, Jun. Jun, mira esto. Estoy moviendo mi pie. Hacia delante, hacia atrás. ¿Saben qué es lo peor? Que yo no estoy intentando que sea el burro, pero ahorita alguien escribió y qué se imaginarán los vecinos. Es lamentable. Es lamentable. Primero con mis gritos de, oh, y luego hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Me caben los dos, las dos manos completas. Las dos manos completas caben. No, de verdad. Están muy, muy grandes. Lánzense una talla abajo en las, en las crocs de Saleji. Lánzense una talla abajo porque es que están gigantescas. El color está bonito. O sea, es un color que yo usaría. Pero, pues bueno, ya veré qué otro color me lanzo después de vender estas. Que les haré una review de un minuto. Que, honestamente, están buenas. Están muy, muy cool. O sea, yo creo que si yo no tuviese las Slides, esto es lo que yo usaría a diario. Comento, Pedro, que deje de usar mis Slides y mi Foam Runner por usar las Saleji. Para mí son mejores. Las necesito. Las necesito, honestamente. Pero bueno. Será, será un talla 7 US. Es que de verdad me quedan tan grandes que lo pienso y digo, coño, ¿será que las 8 US también me quedan grandes? Porque capaz y las 8 US también me quedan grandes. ¿El material es tan blandito como las Slides? No. No. El material de las Crocs de Saleji Benbury es más rígido. Pero también tenemos que recordar que el calzado de espuma se va suavizando con el tiempo. Entonces yo me imagino que estas Crocs poco a poco se irán haciendo más suaves. Yo no creo que vayan a ser tan cómodas como las Slides. Porque es que las Slides son más gruesas y ese grosor hace que sean como que tengan esa amortiguación que ninguna otra chancla tiene. Por eso a mí me encantan las Slides. Pero yo creo que igual van a ser muy cómodas. Porque las Slides, que digo, las Crocs sí se suavizan bastante. Yo que tuve unas Crocs durante 10 años o más, se ponen muy suavecitas. Entonces yo me imagino que estas se suavizarán y serán bastante cómodas. No creo que más cómodas que las Slides, pero seguramente bastante cómodas. La cuestión de las Crocs es que tienen un diseño más ergonómico que las Slides. Entonces como tienen un diseño más ergonómico, a pesar de que no sean tan suaves, puede que terminen siendo más cómodas. De verdad, no puedo creer todo el tiempo que tardé en comprarme estas Crocs. Yo sé Crocs toda mi vida. Hoy cuando me llegaron dije, qué cool. Qué cool tener unas Crocs de nuevo. Las extrañaba muchísimo. Porque, a ver, a mí las Slides me encantan. Pero las Crocs son tan feas. Pero tan feas. Pero tan horribles. Pero tan ricas y tan cómodas. Que las necesitaba de vuelta. Ahora, las de Saleji no son tan feas. Las de Saleji, el diseño me gusta un poco más. Las Slides son más cómodas, pero las Crocs con el tiempo te acostumbras y se ven mejores. Dice Emilio, coño, no. Las Slides para mí tienen una escética más bonita. Que se ven mucho más simples. Es que esto es una locura. Ahora, las negras. Las negras se van a ver muy bien de estas Crocs de Saleji. Es que se ven estilizadas. Lo que hizo Saleji fue estilizar el diseño. Eso me agrada. Las Crocs de Saleji. Sasquatch. Que Sasquatch es como un monstruo, ¿no? Es como un monstruo. El Sasquatch. Ahí está. Qué bonitas en negro. Qué lindo. Que están prácticamente nuevas. A ver. Enfoca. Eso. Miren la suela. Coño, ¿por qué la cámara no lo enfoca? Ahí está. Eso. Qué lindo. Y estas sí son talla 8 US. Estas sí me quedan mucho mejor. Es una talla abajo de mi talla regular. Porque como vienen gigantescas, era lo único que podíamos hacer. Lo único. Qué bonitas. Ahorita nos las probamos y vemos qué tal. No sé por qué la cámara no lo enfoca. Será porque son negras. De repente las pierde. Pero ahí ven la textura. Ahí ven el color. Ahí ven los detalles. Y aquí ven qué dice Crocs. Ahora, yo sé que esto se les puede quitar. El strap que tienen. Que yo creo que las usaría sin ello. A ver, vamos a quitárselo. A ver qué tal se ven de esa forma. Quiero quitárselo. Quiero quitárselo. Eso. Qué coño. Este detalle está lindo también. Porque está hecho igual como de foam. Como de espuma esto que dice Crocs. Crocs sale evenbury. Y los velcros están bien hechos. ¿Así se ven mejor? ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Cámara. Enfoca, por favor. Ahí está. Vamos a probar primero las Crocs. Una con el strap. Una con el strap. Que ahí lo tiene. Y otra sin el strap. Por cierto. Cuando llegaron estas Crocs. Yo me las puse. Y dije, coño. A ver qué tal me quedan estas en talla 8 US. Pues resulta. Que igual me quedan un poco grandes. ¿Eh? O sea, no me quedan grandes de largo. Pero sí un poquito de ancho. O sea, mi pie se mueve mucho adentro. Entonces me pongo a pensar como. Coño. Estas slides vienen gigantes. Vienen muy, muy grandes. Muy, muy grandes. Que por cierto. Los calcetines que traigo no ayudan mucho. Honestamente. Miren los calcetines que traigo. Son de Volkswagen. Son de Volkswagen. Estos me los regaló Anwar Layon. El diseñador. Que no sé si es una colaboración de él. Creo que sí. Sí. Estos son unos calcetines en colaboración de Volkswagen con Anwar. ¿Qué tal? A ver, con la prenda negra arriba no sé si sea el mejor look. Pero no está mal. Full negras. Son estas las mejores Crocs que existen. Que mi pie se mueva un poco. O sea, yo hago así. Y mi pie se está moviendo. O sea, quedan grandes. Bastante grandes. Pero no hay de otra. Hay que lanzarse una talla completa abajo. Porque entonces, ¿qué coño haces? ¿Te lanzas dos tallas abajo? Pues no. Dos tallas abajo no. Pero ahí está. Crocs de Saleji. Ahora. ¿Sin cinturón? O con cinturón. Con el cinturón no se ven mal, ¿eh? Como son negras ni se nota mucho. No se nota casi. No se nota casi nada. De las dos formas se ve cool. Y con unos pantalones cortitos o con unos pants cortitos se van a ver bastante chéveres. ¡Sin pantalón! Me lo quito de una. Te cagaste. Con cinturón. Con cinturón, con cinturón. Pues el cinturón no se ve nada mal. Y además, ayuda a que tu pie no se mueva tanto dentro de estas crocs. Diseño muy bonito. Bien hechas. Bien construidas. Y en cuanto a comodidad, no son tan suaves como las Yeezy Slides. O sea, no son tan suaves. No son tan amortiguables. O sea, yo hago así y muy poco se amortigua. Es como una espuma mucho más rígida. Y además más delgada. Pero yo creo que para estar todo el día en ellas, seguro se siente muy bien. O sea, para estar caminando todo el día, yo creo que perfecto. O sea, yo creo que si andas así, 24-7 con esto, los pies relajados. Que también las Slides, como se te salen a veces del pie, pues no es lo mismo. Son unas chancletas contra unas crocs. Que yo no sé por qué esperé tanto tiempo para comprarme unas crocs, Dios mío. De verdad necesitaba unas crocs. Yo amo las crocs. Las amo. Son riquísimas. Son muy prácticas. Y estas de Salehi y Bemburi, sé que las voy a usar bastante. Aprobado. Vas a ir por las chancletas Orange Milk. Buena pregunta. El 25 de mayo se van a lanzar las sandalias de Salehi. Que deberíamos probarlas, ¿no? Pero no las voy a comprar porque es que el envío a México cuesta 40 dólares. Cuesta más de la mitad de lo que cuesta el producto. O sea, es una locura de envío. Y luego le sumas la importación, terminas pagando prácticamente lo mismo de envío y de importación que lo que cuesta la crocs. Entonces, no. Pedro, pero a Estados Unidos el envío son 20 o 25 dólares. ¡También! ¡Qué carero el Salehi! ¡Qué carero! O sea, el Salehi le gana más al envío que a la crocs, entonces. ¿Por qué tan caro? Mejor ya que esté en under, dice Mayor Leo. Es probable que esté en under, ¿no? Sí. Es que esa es la cuestión. Que de repente te esperas y las compras en StockX y te salen under. Salehi Bemburiano. ¿Qué pusiste por acá? Crocs, Salehi, Bemburi. Un videíto en la playita. ¡Qué lindo! Aquí están las Citrus Milk. ¡Qué ricas están las polex! Las crocs polex en verde, ¿no? En ese verde. En ese verde me gustan mucho. Pero ahí están las slides. Las naranjas, miren. Ahí están las slides. Que se van a lanzar también esas polex. Ah, pero son las polex de niño, ¿no? Sí, yo vi que se ha elegido lanzar una colección de niños y por eso están los niños en la campaña. Y, bueno, ahí están las chanclas. Aquí está Wiz Khalifa con ellas en pie. Que Wiz Khalifa se pintó sus uñas de color naranja. Y luego aquí están las fotos de la campaña. Son idénticas a estas polex. La diferencia es que la parte de adelante la tienen cortada. como si le hubiesen metido un machetazo aquí. Y lo hubiesen cortado también acá. Y ya. Y queda simplemente suelto. No tienen la parte del talón ni nada. Y me imagino que la suela será igual. Me imagino que la suela será exactamente igual. Entonces son unas pues unas slides muy simples. Ustedes van por ellas. Por estas slides de Salehi.